Bueno, estamos creando categorías en Wordpress, hemos creado la categoría fundación y vamos a crear un árbol de categorías de ella, ¿vale? Nueva categoría, fundación, primero bachillerato, ¿vale? El slug va a hacer F1 paja, categoría superior, este va a hacer fundación, ¿vale? Y ahora vamos a crear la del tirón, nos vamos leyendo, ¿vale? Añadir nueva categoría, ahora vamos a crear otra más para segundo bachillerato, fundación, segundo bachillerato, F1, FESPA, categoría superior, también fundación. Añadir nueva categoría y ahora voy a pulsar el vídeo para coger las asignaturas para que no se vean vuestros nombres. Bueno, ya tengo vuestros asignaturas y ya puedo ir creando, por ejemplo, economía. Voy a poner economía 2 para que se sepa que es de segundo bachillerato, ¿vale? Fundación, economía 2, categoría superior, segundo. Crear, añadir, y así tendría que ir haciendo con cada uno, ¿vale? Voy a pulsar el vídeo hasta que termine. Bueno, pues ya hemos creado las categorías y ahora me tendría que ir al menú para poner aquí en montestin.org un enlace en el menú, ¿vale? Entonces, las categorías, medio, página, apariencia. Yo creo que salga aquí, ¿vale? Entonces, me he creado un menú, voy a coger la categoría, ¿cuál categoría? Voy a poner aquí, ver todo, la categoría fundación, entera, añadir al menú. Espera, para que no me ocupe todo, quizás tengo que... Voy a mover esto aquí, ¿vale? Le voy a dar a guardar menú. Y voy a actualizar la página a ver cómo sale. Si cabe bien, si no cabe, pues ya lo muevo, ¿vale? Como vemos, se ve por niveles, estos son los niveles superiores que va a salir, dentro de esto está esto. Aquí está fundación, pero no sale nada debajo. Para que salga algo debajo, voy a hacer una cosa. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer categoría. Ver todo. De fundación, lo voy a seleccionar todo. ¿Vale? Añadir al menú. No, como me sale todo... Todo desordenado. Bueno, lo voy a ir haciendo así. Y ya voy colocando cada uno en su sitio. Lo puedo reordenar si quiero. Para alguna que yo considero más importante antes, pero... No, este tiene que estar... No, este tiene que estar. Aquí no. Tiene que estar este número. Ahí. Ahora sí. Cuando hace un primero, cuando hace un segundo. Sí. Se me ha olvidado. Pone fundación arriba. Y ahora vamos a traer otras cosas. Aquí. Proyecto distinto. Y fundación. Aquí. Guardar. Y... Os voy a poner alguno. Os pondré de... De editor. Para que podáis hacer estas cositas. ¿Vale? Y aquí ya puedo entrar las entradas que haya de cada cosa. Y que esto está preparado. ¿Vale? Ahora mismo no hay nada porque no hay ninguna entrada. Aquí mirad logo. Sale regular, pero bueno, sale. Y sale todo lo que he puesto. Tipo de letra. Bueno, esto ya lo he cambiado. Vale. Vale.